son latinas y lograron el sueño de muchas mujeres desde pequeñas que es estar con un rey que es conocer un rey en la vida real como un príncipe azul y tener una vida como un castillo esas mujeres latinoamericanas lo consiguieron como lo consiguieron quiénes son esas mujeres que hoy forman parte de la monarquía viniendo de raíces latinoamericanas y te cuento algunas de ellas sólo algunas de ellas porque hay otras y en esta parte de este vídeo vamos a hablar quiénes son estas personas que lograron hoy ser princesas de un cuento encantado la primera es ángela de lee steensen que nació en panamá su familia se mudó a new york y después de ahí ella estuvo estudiando moda tenía su compañía hasta que se encontró con el príncipe maximiliano de lee steensen todo esto pasó en el año 1997 pero en el año 2000 se casaron convirtiéndose en la primera mujer de ascendencia africana en integrarse a una causa europea reinante maximiliano es el segundo hijo en sucesión de su padre ellos tuvieron solamente un hijo hijo que actualmente habla tres idiomas incluyendo muy bien el español usa redes sociales y es un joven normal que vive en londres el tratamiento de ellos es su alteza serenísima son parte de una de las monarquías más discretas de europa y más ricas también a pesar de estar en un país que es muy pequeño ellos tienen una situación económica bastante buena ya que el marido de ángela se ha dedicado a los negocios desde hace muchos años ella también se dedica a esto a los negocios y han tenido un matrimonio relativamente bueno a pesar de ella venir de su ascendencia bien de ser latina hubo algunas críticas pero nunca pasó a mayores con ángela y han tenido un matrimonio feliz un país situado entre austria y suiza la segunda es máxima de holanda una de las más conocidas que nació en buenos aires argentina en un viaje a la feria de sevilla conoció a su príncipe encantado el heredero guillermo quien como si fuera una película de telenovelas ella no se enteró para nada de quién era después si se enteró de que él era heredero al trono de una monarquía esto me imagino que fue impresionante para ella luego se comprometieron en el 2001 y en el 2002 se casaron la número 13 es alessandra de osma proveniente de perú se casó en el 2017 con el príncipe cristian de hannover en 2005 se conocieron en perú unos dicen que se habían conocido antes pero el caso es que se comprometieron en el 2017 y se casaron ese mismo año en 2018 decidieron casarse por la iglesia una boda religiosa católica en la basílica de san pedro ella tuvo una tiara floral de hannover un dato histórico para su boda y ésta fue usada anteriormente por carolina de mónaco sandra es modelo y tiene una marca de moda ellos se dedican básicamente a tener una vida normal de los negocios modelaje y cosas así ellos no son primeros herederos ni nada por el estilo pero si tienen una vida muy discreta ella después que se casó con este príncipe cristian ella ha tenido una vida mucho más discreta dedicándose básicamente a su empresa de moda y está maría teresa de luxemburgo es cubana se casó en el 1981 el 14 de febrero se casó con henry que era el heredero al trono en ese momento si hubo algunas controversias con su madre quien no estaba muy de acuerdo porque ella obviamente era una plebeya viniendo de cuba sin embargo ella no venía directamente de cuba ella salió de cuba pase a nueva york con su familia huyendo del régimen se fue para suiza por su suerte allí entonces estudiando en ginebra en la misma universidad la misma carrera y después de terminar la carrera porque se conocieron en el año 1975 cuatro años después anunciaron su compromiso ella desconocía la existencia del ducado de luxemburgo lo cual también lo hizo mucho mejor porque ella sí conoció al hombre como tal antes de casarse a pesar de las controversias que hubo con henry que es el esposo de maría teresa y actual duque de luxemburgo ellos no se fueron a ningún lado ellos lucharon con su amor dentro de la monarquía después la madre éste falleció y el padre en el año 2000 le entregó el poder a su hijo henry para que fuese el duque el tratamiento que se tiene para el rey en esa monarquía y hoy es el duque henry y ella la duquesa maría teresa tuvieron cuatro hijos y a pesar de todas las críticas que hubo con ella tanto por su peso como por de dónde venía ellos se han mantenido 40 años juntos hasta el día de hoy como matrimonio fuerte haciendo lo que han tenido que hacer hay otras mujeres que vienen de latinoamérica y que son parte de monarquías ese sueño tanto de ser una princesa y conocer a un príncipe encantado a muchas mujeres les ha pasado otras han tenido que pagar mucho precio pero si nos vemos y si nos vamos a la historia de estas mujeres y de otras ellas tampoco estaban sentadas en su casa y se encontraron ese príncipe encantado sino que fueron situaciones que se dieron en el lugar adecuado en el momento correcto y allí ocurrió la magia lo que me gusta también es que ellos vivieron relaciones de noviazgos duraderos largos donde tuvieron tiempo de conocerse y tener incluso hasta una relación a distancia como pasó con el caso de alessandra y cristian y los demás duraron un tiempo estudiando juntos creciendo juntos que no fue de un momento a otro no han salido tanta repercusión como ha pasado en otras casas reales donde hay conflictos que se pueden notar hasta en las cámaras como en el caso de leticia y la suegra y también como el caso de mega márcol y algunas otras casas reales esto es todo si quieren una segunda parte de este vídeo pues lo dejan en los comentarios que otra cosa quieren ver en este canal nos vemos en el próximo vídeo soy adriana hernández y esto es tal como es